y 8 libros recomendados por BTS que amarás leer si eres ARMY los integrantes inspiran a ARMY con su música día a día con la vida de sus fans y ellos a su vez encuentran motivación en otros artistas diversas experiencias e incluso libros que han leído y han dejado huella en los idols generando mucha inspiración para sus canciones muchos artistas se basan en libros para escribir sus composiciones y es que la literatura tiene miles de historias épicas y divertidas que podemos imaginar profundamente y emocionantes con tramas y personajes que encontramos en este arte aunque también muchos autores nos dejan profundizar más en nuestros pensamientos y reflexionar para encontrar respuestas si amas leer posiblemente encontrarás buenas opciones de libros que han leído integrantes de BTS en sus recomendaciones y te encantarán y motivarán tanto como ellos 1. Me alegro de que hayas vivido como Bonobono Me alegra de que hayas vivido como Bonobono es un libro que ha leído ARMY Jean desde un tímido personaje que vive preocupado por cosas que aún no pasan y suele lastimarse fácilmente así que trata de no lastimar a otros 2. Reinventa tu vida ¿Alguna vez se vio a Suga cargando con el libro de Reinventa tu vida? un libro de autoayuda que te permite encontrar los comportamientos autodestructivos que nos impiden cambiar 3. Ensayos después de los 80 Jimmy compró el libro de Ensayos después de los 80 del poeta estadounidense Donald Hall ya que le llamó la atención que el autor deseaba que no hiciera un estándar con la edad aunque fueras joven o viejo 4. 20.000 leguas de viaje submarino J-Hope hace referencia a 20.000 leguas de viaje submarino en la canción Gogo de su mixtape es un libro que habla sobre una embarcación que va en busca de una bestia marina encargada bajo el capitán Nemo 5. El poder de las palabras ¿Alguna vez pudimos ver a B leyendo el libro de El poder de las palabras? que habla sobre cómo atraer a las personas con el don de la palabra hablar con fluidez profunda y cuidadosamente 6. Miracles of the Namiya General Story Miracles of the Namiya General Story es un libro suave, tranquilo y conmovedor que ayuda a escuchar preocupaciones y dar respuestas este libro lo leyó Jin y te puede ser de gran ayuda 7. Decidí vivir como yo Jungkook también ha leído el libro de Decidí vivir como yo es uno de los que se le ha visto leer y es una obra sobre lo que debes pensar y reflexionar para no vivir como alguien más, sino vivir verdaderamente como tú mismo 8. Lafka en la orilla Lafka en la orilla es un fantástico libro de historias que se cuenta paralelamente pero nunca se cruzan, pero se comunican de cierta forma es una novela sorprendente que leyó y reconocida por Nam June lee alguno de estos libros y descubrirás más a BTS, los idols también aman la lectura y encontrarás historias o podrás reflexionar sobre los libros para evolucionar bueno, sin duda es bastante interesante leer los libros que leyó BTS pero siento que también deberías tener tu propio criterio y tus propios gustos ¿Pero tú qué opinas? Y Jimin regañaba a BTS, así fue la creación de B Jimin es uno de los idols más queridos en el K-pop sus talentos en el escenario le han hecho mucho ganar, mucho respeto y aunque siempre lo vemos en una faceta muy dulce y linda también puede tener un lado serio o enojado aunque la reacción entre los integrantes de BTS es bastante buena y siempre puede resolverse cualquier problema al momento de trabajar es cuando más profesionales deben ser los integrantes de BTS pero también puede ser un momento lleno de diversión y momentos que no les dejan concentrar correctamente lo cual puede alargar los tiempos de grabación y desesperar a algunos otros compañeros o productores ¿Qué pasa cuando Jimin está a cargo? ¿Alguna vez tuvo que liderar uno de los proyectos de BTS y apurar a sus compañeros? pues a veces no entregaban su trabajo a tiempo en el álbum B, Jimin trabajó como el líder del proyecto y tenía que estar en contacto con la empresa para que ésta probara las ideas para canciones del álbum pero todos los integrantes de BTS debían aportar sus ideas y a veces no lo hacían a tiempo ¿Cómo lograba Jimin que sus compañeros se apuraban? simplemente los etiquetaba en el chat del grupo diciendo que ya le mandaran sus ideas los demás compañeros se reían pero igualmente apoyaban a Jimin apurando a alguien que faltaba de mandar sus ideas este es el mejor método de Mochi para que sus compañeros le hicieran caso y cumplieran con su trabajo no cabe duda que BTS son un equipo y siempre logran conquistar al mundo con su trabajo y esfuerzo ¿Y Arim y más idols del K-Pop en medio de una polémica sobre el feminismo? mientras las mujeres unen fuerzas y alzan la voz en búsqueda de una sociedad segura y justa que haga valer sus derechos o tal vez hacer una guerra de géneros el feminismo ha cobrado una importancia crucial a pesar de las luchas aún hay quienes critican este movimiento y a todos los que los apoyan esto incluye a los idols del K-Pop, deportistas y más celebridades un claro ejemplo fue lo que ocurrió recientemente en el sitio llamado Check Femi una página coreana que incluyó diferentes figuras famosas y la señaló como feministas o sospechas de ser feministas pero logró llegar a un gran número de personas la actriz y cantante Susie Arim de BTS, Joy de Red Velvet, Lee Hai, Sunmi y Harry de Girls Day fueron algunas de las celebridades incluidas en el sitio que de acuerdo con el administrador tenía el objetivo de informar a la población para que elijan a quienes seguir o no a través de sus proyectos la página web incluía no sólo la clasificación de las celebridades sino también argumentos para sospechar que cada uno de ellos es feminista por ejemplo en el caso de RM se dijo que era parte de la lista debido a que leyó un libro feminista llamado King Yi Young Burn 1982 así que posiblemente apoyaba las ideas los usuarios de internet se enfrentaron debatiendo sobre el verdadero propósito del sitio en internet si la información era útil y no acerca de lo extraño que era señalar algunas de las celebridades a pesar de que varios de ellos ni siquiera habían expresado su manera de pensar ante el movimiento feminista bueno creo que sí es como muy exagerado como que tratando de conseguir adeptos a lo mejor RM nada más leyó el libro para reflexionar si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo hace poco la discusión también ganó fuerza gracias al éxito de la deportista Ansan en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 pues la experta en tiro con arco recibió críticas por supuestamente tener un look feminista aunque seguido de ello llegó a una oleada de apoyo por parte de los miembros de la población bueno pero qué raro que se están haciendo más movimientos al respecto pero cada vez como que la violencia de género aumenta cada vez más será que están haciendo algo positivo o negativo al contrario al comentar cosas tan polémicas y sólo generar un poco de conflictos o discusiones entre sí o incluso guerras entre géneros tú qué opinas y Jimin y su esperado cameo en un popular MV del grupo Glam Jimin comenzó a bailar desde muy joven y desarrolló su talento con el paso de los años pero antes de ser la gran estrella del kpop que es hoy pasó por un proceso que lo preparó para dar lo mejor de él en los escenarios antes de su debut oficial los integrantes de BTS tuvieron trabajos de medio tiempo o actividades fuera de sus clases de trainees para costear sus gastos también realizaron pequeñas apariciones en shows como bailarines de respaldo en 2012 el grupo femenino Glam lanzó el MV de Parry XXO en donde los integrantes de Bangtan participaron de diferentes maneras Aaron trabajó como letrista mientras que Jimin realizó un cameo la letra de la canción Parry XXO de Glam habló del poder del amor sin importar de la forma teniendo como metáfora que todo el mundo puede ser Romeo o Julieta según lo sienta su corazón un poco cursi pero bueno aunque Jimin apareció solamente algunos segundos en el clip su cameo se convirtió en uno de los favoritos de ARMY pues lució su belleza natural y un look muy cómodo incluso la escena la ocuparon para memes este fue el único trabajo de Jimin como un extra en un MV pero también era del equipo de baile del grupo de chicas cuando se expresaba en vivo justo un año más tarde del estreno de la canción el idol debutaría como parte de la alineación oficial de BTS por cierto descarga la aplicación kawaii es una aplicación parecida a Tik Tok donde puedes ver vídeos de BTS de otros artistas vídeos divertidos entre muchas otras cosas más usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app para poner el código simplemente ve a tu perfil donde está la monedita haz clic introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero aprovecha mientras sigan dando dinero te dejo el link para descargar la aplicación en la descripción de este vídeo te dejo el link para descargar la aplicación 30 adiós a baik a a a a a Gracias por ver el video.